Si deseo sonreír, pienso solamente en ti En la magia del amor, en tu piel, en tus labores En la isla del dolor, recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón, colorea mi pasión Deseado compartir el sentir de este río En las olas de este mar, sueño en la eternidad Con cada uno, vendrás Con la María, te irás En el caracón, pienso en tu voz En la María, te irás Le mi amor Le mi amor En la María, te irás Le mi amor Aunque estemos separados En un sueño ilegal Si llego de nuevo amor No hay razón Por recalablar Temo yo permanecer Sin tiembla ni edad Sin tiembla ni edad Lejos nos pueden separar Jamás pudiera olvidar Tu risa celestial Tus besos, tu calor Yo no te llamaría Yo no te llamaría Hola Añal Amor, si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella María de mi amor. Amor, si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella. Amor, si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella. Amor, Amor, si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella. Amor, si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella. Amor, si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella.